...de ISTA, Abogaproice, la Asociación de Abogados Profesionales del ICE y Trabajadores... ...tambos pidiendo a la administración. Por favor, bajen el volumen, compañeros. Para ver qué agarran, ¿verdad? Compañeros, vean, este... La lucha que tenemos es una lucha... ...de que estamos aquí, en casa presidencial... ...y siempre dijeron que se iba a conversar. Señor Presidente de la República, al estimado Carlos Alvarado Tezada, que después la experiencia como una experiencia más, tenemos como trabajadores y trabajadoras la obligación de aprender las equipos económicos. Y ahí están enquistados ahora. Por esa decisión tonta del partido. ¿Cuál es el temor de agarrar las riendas del poder? Si para eso se vota por el PAC, no se vota por el Nakamacho. Mis planes con los individuales en el terreno del mercado. Por eso existe el derecho cultural. Son antiéticos. En otras palabras, se abre la puerta.